¡Muy buenas noches! Bienvenidos nuevamente al canal que no está aquí con vosotros. Y hoy, esta noche, que me quedo hasta más tarde, para ver cómo terminamos la jornada, os voy a presentar unas cosas súper interesantes, unos canales interesantísimos en los cuales tener más datos, los que sois más nuevos en cripto, algo de economía, vamos a apoyar a gente joven, que es lo que mola, eso es lo que vale, eso es lo que nos va a hacer salir a todos adelante. Y ya sabéis que yo soy así. Yo apoyo a la gente que tiene una valía y que para todos nosotros, la gente joven tiene mucha, mucha, mucha valía, mucho valor. Igual que nuestras criptos, en las que estamos todo el día metidos, envenenados con las criptos. Un vicio que no veas. Pero bueno, ¿hoy noticias? No, tampoco. Paso. Mañana empezaremos la semana. Ya veremos a ver. De momento, vamos a lo que vamos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, 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 bueno. Matic, estoy con Matic. Hay cosas muy interesantes. Y bueno, como ya os he dicho, voy a cambiar en pares de dólar y pares... Vamos a empezar a diferenciarlos porque el mercado empieza a cambiar y hay que adaptarse a ello. Es decir, siempre hay vida más allá que el del Bitcoin, como título en la miniatura. Nuestro título es Vida más allá del Bitcoin. Y es que hay mucha vida más allá del Bitcoin. Tengo bastante trabajo porque tengo que meter aquí un montón de pares. Como veis, tengo pocos. Las que de momento hemos estado siguiendo estos días, que os he estado diciendo y demás. Pero vamos a meter mucha, mucha caña por aquí. Vamos a empezar por la dominancia de Bitcoin. Vamos a quitar... Esto por aquí. Fuera Fibonacci. Vamos a ponernos en diario. Seguimos cayendo. Esto mola. ¿Sabéis lo que significa caer? Altcoins a tope. Altcoins a tope. Por eso hay vida más allá del Bitcoin. Interesante. A ver, a mí me gusta tradear Bitcoin contra el dólar. Es mi especialidad y es lo que aconsejo a todo el mundo, que se especialice en algo. Y por eso os voy a presentar a gente especialista y que se está intentando especializar en algo. Primero, el canal de Iván López. Os los voy a dejar a todos los canales. Os los voy a dejar aquí abajo en los comentarios, en el texto de aquí abajo. Ah, en la descripción del vídeo. Joder, estoy muy tonto. Muy tarde. Entonces, Iván está haciendo un canal que está empezando aquí a sacar cosas muy interesantes. Vemos sus vídeos. La situación de España. Uy, 100% de deuda. El plan para no depender de las pensiones. ¿Por qué los jóvenes no tendrán pensiones? Me parece muy interesante el tema de criptomonedas. Está empezando ahí a descubrirlo, ¿no? Entonces, vamos a apoyarle. Vamos a ver, de verdad. Es gente. Vamos a demostrar que somos gente madura y que vamos a apoyarle. Que todo lo que ponen de selectividad es genial para que otros chicos también lo aprendan. Así que vamos a hacer que suba de suscriptores. Venga, que se note hoy que empieza a subir. Os pido apoyo para Iván. Por otra parte, tenemos a Oliver Haldón. Muy, muy, muy interesante. Creo que a la mayoría del canal le puede interesar bastante. Cómo empezar a invertir con poco dinero. Cuánto dinero se necesita para empezar a invertir. Cuál es la mejor inversión que se puede hacer. Cómo y cuándo comprar acciones. Cuál es el mejor banco para abrir una cuenta de inversión. O sea, vídeos tremendos. Vídeos geniales. Un tema que no tiene nada que ver. En blank. Este es un seguidor del canal. Tiene un canal genial, ¿vale? Si os gusta un poquito el 3D, la animación, aprender desde cero. Cómo funciona Blender. Blender es un programa súper potente que tiene... A ver, todos los programas son bastante descomplicados de utilizar. Pero en este caso es fácil de aprender. Entonces, además, cualquier pregunta que le hagáis, cualquier cosa, están súper bien. De verdad, pegadlo una vuelta a un vídeo. ¿Vale? Y vais a ver lo agradable que es incluso de escuchar. Y como colofón, os quiero presentar a Lila Alves. Lila Alves tiene un canal de Bitcoin. Presentado para gente de todas las edades, ¿no? Pero bueno, con una frescura especial. Y bueno, pues que es una shitcoin. Está muy bien. Págame con Bitcoin para recibir pagos en su tienda. Está empezando, pues eso, gente joven y no tan joven. A poco a poco enseñarle, enseñarle, ¿no? Un poquito de cómo funciona Bitcoin. Es muy baja. Vais a ver que los vídeos son súper frescos. Y creo que tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro. Yo, bueno, como veis, estoy suscrito en todos ellos. Y de verdad, vale la pena pegarles un ojo. Y vamos a demostrarles que, oye, que nuestra comunidad quiere apoyar a los jóvenes. De verdad. Aquí se ha puesto verde. Madre mía. Bueno, pero ya veréis, os va a encantar, ¿eh? Súper divertida también. Así que, bueno, vamos a continuar con lo nuestro. Pero el apoyo a los jóvenes. Siempre. La dominancia de Bitcoin sigue bajando. Esto significa altcoins para arriba. Decíamos que altcoin podía pegar un buen pelotazo. Litecoin. Y lo está pegando, importante, 12,7% hoy. En una vela tremendamente brutal. Tremendamente brutal. ¿Veis que tenemos por ahí una resistencia? En la parte de dólares, yo ya lo he dicho. En breve va a estar en 500 dólares. No es broma. ¿Vale? No es broma. No es algo que yo me saque de la manga. Y ya está. Vamos a ver en cuatro horas que tenemos este canal que tenemos aquí. Entonces, tenemos que ver, ¿vale? Hasta dónde podemos llegar. Y puede coincidir bastante bien con esa resistencia que tenemos aquí. En realidad no es un punto, es una zona, ¿vale? Yo la tengo marcada de esa manera. Que sería una primera parada. Si lo vemos en dólares, porque yo sé que hay gente que lo quiere ver en dólares. ¿Lo tengo en dólares? Ah, sí. Me ha extrañado a mí. Digo, no puede ser. Fijaros que tenemos... Me gusta cuatro horas, ¿eh? Yo lo siento. Yo sé que hay gente que no. Pero a mí se me gusta cuatro horas. Entonces, puede estar empezando a coincidirnos. ¿Veis el canal que tenemos en dólares? ¿Vale? Podemos ponerlo aquí. Aquí se me va un poquito más arriba. Estamos a punto de llegar a esa zona. Que es bastante interesante. Y por debajo le podemos poner también un poquito... Por favor, habría que verlo en diario. ¿Vale? Porque vamos a ver. Voy a ponerlo aquí. Porque tenemos aquí este primer toque. Y me interesan... Históricamente, ¿vale? Me interesan más siempre los primeros toques. A partir de ahí veis que... Si lo sigue respetando aproximadamente, ¿no? Pero si, bueno... Nos ponemos el mismo canal en diario... Vemos que coincide perfectamente. Bonito. Qué bonito es. Es un canal precioso. Ahora sí lo respeto. Ya es la leche. Entonces, vamos a respetar los cuerpos en diario. Para tener una inclinación un poquito ahí. Más o menos. ¿Vale? Luego este otro... Nos vamos a venir aquí. Vamos a respetar este toque. Este toque con las mechas. Perfectamente. Dos mechas. Tenemos ya un canal trazado para la Litecoin. ¿Vale? Fijaros bien en él. Creo que más o menos es el canal que puede seguir. Así que vamos a dar la alegría. Coincide bastante bien. Veis los dientes de sierra. Uno. Otro. 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 ¿Vale? Lo estamos viendo en RSI también. Uno. Otro. Otro. Que está continuamente. Entonces, posiblemente llegue en esta zona en la que está un poquito más arriba. Hemos visto que contra el Bitcoin tenía ahí una pequeña resistencia. Y que cuando haga un flujo hacia abajo, la siguiente nos vamos a ir a los 400 y pico. Espectacular. Lo de Litecoin. Si no le da por volverse loco, ¿cómo le vas a deteriorar? O sea, esto es así. Mati, que es otra que está comportándose espectacularmente bien. O sea, no las tengo aquí por casualidad. ¿Vale? Tezos es otra que hay que vigilar. ¿Vale? Hay que vigilarla porque igual estamos en un canal. Vamos a ir poniendo cositas. Por aquí. Por aquí. Entonces, bueno. Fijaros que hemos venido de abajo. Nos hemos venido de arriba. Puede que haya un doble toque todavía. ¿Vale? Y luego volver abajo. No sé a qué punto. Si aquí, aquí, aquí. Ya lo veremos. ¿Vale? Vamos a ir poco a poco. ¿Qué más tenemos? Bueno, Solana está ahí haciendo una zona de acumulación. Fijaros cómo a lo tonto está. Veis que aquí llegó a un pico, ¿vale? Un pico importante. Y ahí cómo ha ido cayendo la fuerza de mercado, pero cómo ha ido el joío manteniendo el precio. Entonces, está cargando el tirachinas para hacer verlo. Interesante, ¿eh? Cuidado con Solana, que nos puede dar una sorpresa. Yo pensaba que quizás la semana pasada le iba a dar. Al final, ha seguido haciendo esta zona de acumulación horizontal. Tenemos ahí esa línea de tendencia. Y bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, Bitcoin Cash. Igual, ha hecho, está haciendo una banderita. Te descuenta lo mismo, lo que ya dijimos el otro día. Cualquier caída por esta zona, muy buena compra es. Incluso un poquito más arriba, en la parte baja de la banderita. También es bueno, ¿vale? O sea, todo lo que es la zona, bueno, en vez de decir parte baja, os voy a decir 1.287, aproximadamente. ¿Vale? Puede ser buena compra. Tita cumplió. Pero, Tita cumplió, cumplió muy bien. Hizo lo que tenía que hacer. Pero, pero, vamos a fijarnos en algo que tiene Tita. ¿Veis? Estamos en ese canalito ahí abajo. Vale, está que si lo pasa, que si no lo pasa. Aquí, si lo vemos, está igual. ¿Vale? Más o menos viene aquí. Ahí vamos a ajustarlo bien para no engañar a la vista. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente es capaz de pasarlo. En el momento que empiece a confirmar alguna vela por aquí encima, verde, vamos a ver qué pasa mañana y pasado. Son dos días importantes para Tita. Después de toda esta acumulación y esta bajada a coger dinerito que ha respondido muy bien rápido, entramos en ese trade que fue genial. Así que, vamos a ver qué tal responde hacia arriba. Yo creo que puede responder no bien, sino excelentemente bien. Link es otra de las protagonistas total. Ya dijimos que cualquier caída de esa zona es muy buena. Fijaros, igual, ¿vale? En el mismo caso, tenemos un canal bastante claro, ¿vale? Con salidas del canal. Y tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero tenemos un canal muy claro. Vamos a ver qué tal seguimos con él. De momento yo creo que bien, pero en cualquier momento podemos ir a la parte baja del canal. Y será cuando tengamos que aprovechar. ¿Vale? ¿Puede irse más arriba? ¿De cómo está ahí salirse? Sí, por supuesto. Pero ya hemos visto que más o menos lo suele respetar bastante bien. Aunque la vez que se salió aquí, yo decía, madre mía, ¿esto cómo es posible? Y si el dinero de Bitcoin se sigue y no la sale coins. Ojo. Ojo, ojo. ¿Vale? Stellar. Stellar igual. Dio el primer paso. Ya empieza. Empieza a hacer algo. Está muy, muy, muy barata. Y otra. Ada. Ada hoy ha hecho... Bueno, bueno. Espérate, vamos a irnos a... Adaista, que todavía no la tengo aquí. Es que no tengo... Tengo que terminar de hacer mucho trabajo. Son muchas cosas. ¿Vale? Cardano. Bueno, ya vimos desde que rompió esta descendente. La rompió y la ascendente también. Ahora irá haciendo su trabajo. Está en su zona roja. ¿Vale? Con lo cual, muy bien. Pero esperemos que esto... Bueno, de momento los cierres. Aquí estuvieron bien. Pero este cierre parece ser que va a ser por encima ya del anterior. En semanal va a estar por encima también. Así que muy bien. Muy bien por Cardano, de verdad. Y me alegro mogollón porque creo que esta es de las que hay que holdear. Todavía está barata. Todavía está muy barata. Se vende muy barata. Ethereum. Quería ver Ethereum. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ETH. En la E. Ethereum. Ethereum contra Bitcoin. Vale, vimos nuestro canal. El canal que estuvo llevando durante mucho tiempo. Se ha ido completamente de madre. O sea, es brutal. Se está yendo a comerse todo. La siguiente zona que tenemos, vamos a marcarla. Por ejemplo, es que... Esto es la opción institucional. Es lo que está lanzando a Ethereum. Vamos a ponerla en color rojo porque es una resistencia. ¿Vale? Estas ya. Pues verde, que te quiero verde. Soporte. Y soporte. No lo he actualizado. Yo también. Soy un poquito perro. Soy más perro que niebla. Bien, pues... Yo dije que podía estar en 4000 ya. Y creo que... Bueno, tocarlos los he tocado. Sí, porque lo he visto. No sé en qué punto está ahora mismo. 3900. Qué bonito. Qué bonito. O sea, muy, muy bien. Vamos a ver qué tal. Y si el gap que tenemos aquí marcado se cumpliera, sería genial. Porque es que estamos muy disparados. Estamos muy sobrecomprados también. Pero fijaros que estamos todavía en la zona amarilla. Podemos irnos a la zona roja. Hasta que no baje de la roja, pierda la amarilla y tire para abajo, no vamos a poder hacer nada. Pero el gap está ahí. Recordad que estuvimos viendo, y para los que no lo hayáis visto, lo tenemos por aquí. Vamos a volver a la E. Qué locura. Ay, que no lo tengo aquí. Lo he quitado. No, lo tengo aquí. Aquí. Aquí sí lo tengo. Seguro. Este. ETH, uno de los futuros de Ethereum. Con su gap. ¿Vale? Os recuerdo, tenemos pendiente un sorteo para los que comentéis todos los vídeos de esta semana. Cuanto más comentéis, más oportunidades tendréis para poder ganar ese Ledger que tenemos ahí. Que lo sortearemos el viernes en la sesión de las 21.00 en Twitch. Los viernes ya sabéis. Análisis al gusto, a petición en Twitch. Repasaremos todo el mercado. EOS, otra, otra de las que nos están dando alegrías muy buenas. Llegó a zona de resistencia y como es normal, a la primera vez, pues no, fíjate, pues qué pasó a esta. Se la comió con patatas y ha llegado a esta zona y justo según ha llegado, para abajo. Lo que es el comienzo de la zona de resistencia. Con lo cual, vamos a esperar banderita por aquí, que también repose un poquito porque viene de guerrear mucho después de todo lo que ha sufrido. Bueno, vamos a ver si nos da más oportunidades que yo creo que sí porque las altcoins están completamente despiporadas. Vamos a hablar mañana de algo que creo que os va a gustar mucho. No os voy a dar más el rollo por hoy. Y como digo en el título, hay vida más allá de Bitcoin. Vamos a ver unas inversiones fuera de cripto, fuera de cripto, que creo que pueden ser muy, muy interesantes. A ellos son rollos raros, ¿vale? Me refiero a valores, ¿vale? Muy sen, pero igual que me dijisteis 5G tal cual. Pues, bueno, hablaremos un par de cosas que todavía está por implantar 5G. Que sepáis, a ver, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, ¿vale? Y os explico lo que está pasando con 5G. No está desplegado. Aunque os digan que es 5G, lo que estáis es teniendo 5G sobre 4G. Es un 5G falseado, ¿vale? Porque está habiendo retrasos en la extensión de la red. Y esto es la realidad. O sea, es decir, las empresas 5G siguen instalando a tope, pa, 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 a machete. Siguen trabajando mucho, muchísimo. Y todavía se les puede meter mano. Bueno, pero, pero, dicho esto, vamos a ver otras cosas que son súper interesantes. Porque el mundo está cambiando y nos vamos a vehículos, pues, Tesla porque triunfa. ¿No? Porque es un vehículo eléctrico. Bueno, aparte de que Elon Musk es un crack. Las cosas como son. Pero estamos cambiando. Veis que ya los anuncios son todo híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Bien, pues, vamos a ver qué componentes necesitan esos coches que para nosotros puedan ser interesantes e invertir a lo mejor en ellos. Así que, os presentaré unos cuantos mañana. No os digo más. Vigilar muy bien el mercado. Bitcoin, ya decíamos que estamos dentro de ese triángulo, cuña, cuña, triángulo. De momento sigue teniendo máximos ascendentes. Entonces, puede venirse en cualquier momento a esta zona que tenemos de la línea roja marcadita. No sabemos cómo lo va a hacer, pero podría ser. Vale, yo tengo compras puestas por aquí. He comprado antes. 56 no me ha llegado. Vale, la de 56 no me ha llegado. Por eso me pasa por redondear. Vale, pero bueno, he comprado un poquito. A ver, la línea de 50. 50 es soporte, con lo cual hay que comprarla. Vale, pero más abajo he intentado comprar en 56, pero jodió, no ha llegado. Me ha dejado ahí un poquito colgado. Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque como oportunidades hay, fijaros, una. ¿Cuántas ha habido aquí? Para comprar, pues ya tendríamos más y no pasa nada. Vamos a ver si llegamos a la zona de 61. Recordamos que ¿por qué es la zona de 61? Por el gap. Yo creo que en el momento que lleguemos a la zona de 61, nos dará otra ducha de realidad. Recordad el que nuestro canal, ¿vale? El canal que estamos... Ahí va, aquí se ve muy feo. Aquí. El canal que estamos siguiendo descendente. ¿Vale? En diario. R6 y lo que te verá aquí. Juan está cogiendo forma de cuña. Aquí se denota menos por los periodos, ¿vale? Pero también realmente es una cuña igual. Vamos a ver por dónde lo rompe. Está lateralizando bastante, igual que esta vez. Pero eso no significó nada. Hizo un pampeo y para abajo. Fijaros la tortazo que nos dimos aquí, como el que nos dimos aquí, como el que nos dimos aquí y como el que nos dimos aquí. Entonces, vamos a ver si esta vez lo rompes la buena y nos vamos hacia arriba. Sería la leche. ¿Por qué? Porque la salcoin se pegaría un castañazo. Aprovecharíamos para comprar más abajo y Bitcoin se nos revalorizaría. Así que vamos a ver qué es lo que nos da. A ver qué es lo que nos regala el mercado. A mí, personalmente, lo que me gustaría. No digo qué es lo que se vaya a pasar. Eso no lo sabe nadie. Yo creo que puede bajar. Que puede hacer una caguidita. Darnos una oportunidad buena. Pero después de tocar los 61 aproximadamente. Cerrar ese gap. Tocar la parte superior del canal. Y volver a irnos para abajo. Irnos abajo en precio también. Y después ya tiraremos. Pero eso va a hacer que las altcoins vuelen, vuelen, vuelen. Recordar, vida más allá del Bitcoin. Como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Gracias. Visión. Gracias. ¡Selen! Y... Y... Gracias por ver el video.